buenos días chicos bienvenidos de nuevo aquí el canal de fida hamut bueno os debo una disculpa sé que hace mucho tiempo que no subía unos vídeos pero bueno la verdad es que yo ahora tengo que prepararme un examen vale un examen de inglés el first y bueno por una cosa por otra al final no he tenido mucho tiempo tampoco tenía muchas ganas para que engañarnos y no subió ningún vídeo y hoy como tenía un poco de ganas de jugar aquí un poco al neotur masters si me estoy rayando pero a mí me vale ya digo como quería jugar un poco al neotur masters de nuevo terminar otro circuito y de paso pues compartir esta experiencia con vosotros pues oye que menos no y además pues eso subí y subo hoy un vídeo nuevo vosotros lo paséis bien yo me lo paso mejor a un mejor a uno y ya está y a mí con eso ya pues yo más contento que una maracas bueno no os he dicho nada hoy he venido súper preparado ya lo del té ya es una tontería lo de esto hoy me prepara algún zumo de tomate con pimienta y tabasco es decir que hoy voy a pegar unos unos gargulazos que os vais a quedar acojonados y luego pues a lo pro no con una banderilla una banderilla con picante yo creo que como dice aquí buen comentarista madre mía madre mía bueno no os dije nada ayer también jugué una y como veis he marcado segundo mejor segunda mejor puntuación con el japonés fue muy épico todo muy épico alguna cagada también muy épica o como como es el nuevo término que ha puesto la raya en vez de épico epilendario una clase una cosa muy rara leyendario leyendario una cosa así bueno vamos a dejarlo de este así vamos a empezar a jugar vamos a echar una monedita eso es una monedita dicho que ya me trago un poco borja y eso que no empieza a beber cosa que ahora voy a empezar a hacer su puta madre como pica bueno es que le he echado tabasco y veo que me he pasado bueno vamos a darle y a ver ya hemos jugado con el el británico con el brasileiro y nos faltaría con bueno a mí la verdad que me gusta mucho el japonés con el put y el alemán pero vamos a jugar con el alemán aquí está y como ya hemos jugado en en eeuu y en alemania pues hoy nos toca elegir entre japón o australia y como estamos en veranito pues vamos a ir a australia con dos cojones ahí estamos pues sí hombre pues sí vamos a vamos a empezar tranquilo no te calientes ahí qué buena qué bellísima persona este hombre bueno primero yo aquí estamos 409 yardas un par de cuatro nos interesa tirada 200 250 primer tiro evitar ese bánker obviamente pero como aquí el alemán es una bestia parda pues fijaros qué tiro se ha marcado primero así para cortar un poco el bacalao yo voy a comer un pepinillo bueno vamos a ver me está sabiendo la gloria el pepinillo después de una paliza andando bueno aquí estamos a 98 yardas 900 me pasa un poco voy a darle para atrás por si acaso para que haga el truquillo vale ahí está uy no 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 un dato no mierda esto es lo que pasa cuando no controláis los efectos y casi hacía chip además ha sido un poco gilipollas porque encima voy a hacer un par a lo más tonto hago un par a lo más tonto y esto es el efecto del tabasco ya ves fijaros fijaros la columpiada que hemos tenido con el efecto del par de huy del par del efecto esto pasa por ser un chulo prepotente y dármelas de entendido que conste pero bueno aquí le tenemos al tío yo siempre he querido tener la barba de este hombre de hecho estoy en ello a ver si estoy a ver si me la cuido de esa forma no bueno aquí tenemos el segundo yo viajarme de ostias para 222 yardas un par de cuatro nos interesa tirar el primer tiro bueno el primer tiro por aquí no 200 220 era tengo miedo al ras pero bueno vamos a tirar la ventaja que tiene el alemán es que la barrita va muy despacito no y eso es por el tema de la precisión que ponen las habilidades de cada jugador y claro es una maravilla para ahí como no quieres ir muy cuando eres muy quisquilloso con los golpes tienes que tener mucho cuidado con esto y como el alemán con esto es una gozada pues ya veis la pega está que hay muy poca distancia de del 100 al ciento y pico y claro bueno aquí nos interesa tirar por ahí al cien por cien no sé si voy muy fuerte voy a tener que dar otra vez abajo la voy a mandar me a dar abajo mierda mierda a no pues esta de bien bueno ahí me vale un tiro recto vale a hoyo creo que no hay green en estos primeros ahí estamos y bueno creo que va a ser el primer verde del torneo la verdad es que voy a recomendar una cosa ahora en veranito pues estas cosas el gazpacho el zumo de tomate con un poco de hielo pimienta negra dos gotitas de tabasco y oye hay gente ya que lleva más a lo pro y leche a vodka yo de momento el alcohol yo a mí me gusta tener muy lejos sabes pero bueno hay gente para todo de estas cosas bueno tercero yo 150 yardas nos interesa pegarla en green en el primer tiro no tenemos viento ahí estaría encaminado al hoyo directo 150 es que con 160 muy animal pero bueno me interesa y sobrado que luego pasa lo que nos pasó en el hoyo 12 de eeuu no sé si os acordaréis aquella cascada pero bueno y vamos creo que va bien es buena es buena perfecta perfecta a mí me vale lo voy a comer el pepinillo que luego que luego salgo comiendo y hablando y a la vez que se come es de muy mala educación segundo verde del día es segundo verde del día aquí estamos como un como un valiente sí señor voy a echar una monedita vamos a comer un pepinillo es una pena que no haya encontrado cebolletas el otro día me pasé por un ali de aquí dije voy a voy a ver si encuentro unas cebolletas no para estas cosas y no sólo me encontré pepinillos pero bueno a mí me vale bueno cinco yardas el siguiente esto es muy al oro voy a pausar no me deja bueno ya lo veo muy oscuro esto me pasa por hablar vamos a darle un poco de efecto ahí me vale pero vamos a dar un poquito más flojeras hay ahí yo creo que es buen tiro el primero yo creo que es buen tiro no era buen tiro soy un bocazas esto me pasa por dar efecto eh os estoy dando cuenta que hoy por darme las de pro me están pegando palos de todos lados y no me extraña no me extraña y me lo tengo muy bien merecido ahí está ves esto un tiro de puta madre ahora me lo voy a tener que jugar porque claro con la mangada que he hecho con la mangada que he hecho me interesa el pepinillo me interesaría tirar la bola ya a green pero claro estoy a 320 con uno de 270 y no sé si el plus me llegaría al menos al plus llego no sé yo es buena va a frenar algo que se me iba adentro nos interesa meterla en green o sea vamos a evitar el árbol el árbol el árbol no el árbol estoy muy borracho y eso no metió vodka ahí está yo creo que iba bien me cago en el árbol bueno al menos ha entrado en green igual menos porque ahora menos podemos estar en buggy eh sí pero tenemos green hostia el tabasco hostia el tabasco tronco joder dónde está buena vangada estamos bien vamos bien y eso que el alemán a mí se me da bien no es para que el alemán para hacerlo recobri es una castaña del jugador pero bueno muy mal muy mal muy mal hay madre voy a tener que no sé no sé no sé me veo muy muy reservado bueno hoyo muy importante este nos interesa llegar a 180 o así por encima del primer banker vale 180 o así mucho miedo con ese banker mucho miedo porque encima el viento le tenemos para allá voy a tirar incluso a 170 ahí yo creo que es buen tiro pero la última le dije eso y la mangué bueno no está mal ahora ya podemos tirar a green así que vamos a ver 237 250 tengo mucho miedo con esa esos arbolitos porque el primer la primera bola va a votar por ahí me va a frenar la bola por tanto me va a interesar que me va a interesar pegar un buen cebollazo fuerte y bien altita ahí está altita a más no poder ahí está bueno no mucho yo creo que es buena la tenía que haberla frenado tenía que haberla frenado no me quejo no me quejo el picante y voy me cago un 10 y me cojo un chile joder yo como estoy ya más pendiente del picante que del juego pues me están veniendo unas hostias aquí de cojones bueno yo creo que este golpe es bueno no la estamos cagando mucho y la estamos cagando mucho porque no estamos teniendo cuidado vale teniendo cuidado en cada hoyo y demás y vamos a jugar ya en serio porque si no esto este gameplay va a estar a la altura del brasileño y no quiero hombre no quiero estropear una buena mañana vuestra no bueno vamos a seguir bueno una buena tarde pues claro el vídeo ya tardará en subir hasta la aceituna épica bueno vamos a seguir hoyo número 6 a 366 yardas nos interesa pegar el primero en torno a las 200 yardas y luego afrontar el hoyo muy abierto muy abierto de hecho voy a tirar con un pequeño slice aunque tengo mucho miedo al al banco bueno ahí yo creo que yo iría bien al agua fernate joder al agua si estamos jugando muy mal hoy muy mal muy mal muy mal pero bueno vamos a seguir como un valiente ahí está soy más oca más no poder soy más oca más no poder pero bueno sabéis qué pasa le podría haber hecho de un hoyo le podría haber hecho un hoyo pero ha sido muy un poco cobardica para estas cosas y ahí la voy a tirar muy fuerte muy fuerte bueno no no está bien está bien está bien está bien madre mía chicos qué mal estamos jugando hoy ya bueno menos vamos a buggy no a doble buggy me va a pegar un estacazo al cámara y con toda la razón vamos a echar otra monedita que estamos que lo tiramos ya llevamos 15 75 pesetas bueno creo que ahora no sé si valen 20 céntimos la partida no no estoy bien al tanto o sea por tanto ya llevaríamos 60 céntimos ahí estamos con un más dos vamos muy mal y aquí estamos hoyo número 7 579 nos interesa pegar la primera por 200 y luego arriesgar la primera por 200 y luego arriesgar por aquí vale no tenemos aire no voy a decir de nuevo vale porque ya me conozco ahí está yo creo que es buen tiro yo creo que es buen tiro es buen tiro 200 yardas lo que a mí me interesa un pimiento rojo ahora voy a acabar piripi perdido y mucho mucho cuidado aquí mucho cuidado aquí para evitar el rush mucho cuidado y los bankers bueno está bien está bien el golpe ha sido buena y ahora vamos a tener opción a tirar a green con verde que hace mucho que no tenemos verde y nos interesa ir restando golpes nos interesa muchísimo ir restando vamos a tener ahí ese es buen tiro es buen tiro yo creo que es buen tiro es buen tiro la tenía armando un poquito más baja para que haga el efecto así por la rampa y hubiese bajado ahora vamos a tener un problema ahora vamos a tener la bajadita que tenemos que estamos a mitad de bajada el green que tenemos en contra y a lo mejor vamos a tener que ajustar justo a la fuerza necesaria porque lo que nos frena a un lado lo compensa al otro perfecto verde ya me estoy emocionando estoy emocionando tanto que encontré una cebolleta en la banderilla y me la voy a zampar bueno aquí estamos con más uno estamos muy lejos pero bueno queda mucho torneo todavía está mirando a ver si dejo un cacho de cebolleta porque como hablas así una aventura una una alegría que tira para atrás bueno 180 yardas tenemos premio pues si nos acercamos hombre premio si tienes monedita claro me interesa tirarlo recto para que no nos vayamos muy lejos del green incluso me interesaría tirar a 180 para que no me quede corto y voy a dar abajo ahora sí con cojones ahí está yo creo que es buen golpe creo que es buen golpe no no es buen golpe este es el problema estas cosas que tienes que ir niquelao y fijaos que voy con 180 ahí voy a tener que dar abajo con cojones porque me voy a ir a 190 es buena hostia es buena hostia baja eso es perfecto bueno y ahora no bajas tanto cabrona vamos a estar en buggy otra vez es la puntada que tiene estos estos hoyos que estos hoyos tanto de la cascada como el como este del acantilado es la puntada es esta no que tienes que ser hostias precisa más no poder pues como ahora en el green nos ha pasado que está la puntada que tiene estos hoyos y australia es que es el campeonato más difícil del juego realmente tiene mucho agua mucho más y se deja un poco de todo pero bueno de todos modos había un torneo aún más difícil que era si vosotros teníais el juego de consola de este neotour masters la consola de neo geo la mvs bueno si vosotros davais una combinación de botones os salía el trofeo el campeonato de escocia vale era un campeonato que no tenía una música auténtica como pasa con estos campeonatos que cada torneo tiene una música diferente y era un poco de todo no era había hoyos de todo de todas las era muy difícil el cambio el torneo pero bueno la verdad es que si ibas de pro y demás no se te hacía tan difícil bueno ya hemos empezado este hoyo yo yo me enrollo como las persianas lo sé pero bueno ya hemos empezado hemos para un buen cebollazo a 272 y ahora vamos a afrontar el green con yo creo que una con buenas garantías tenemos el viento a favor vamos a pegar buena hostia bajita para que no afecte mucho el viento por favor ahí está ahí está a su puta estamos tirando muy mal a green muy mal estamos pasando mucho tenemos un hoyo difícil porque tiene esto una pequeña subida y vamos a tener que hacer así ahí yo creo que es buen tiro ese es buen tiro vaya verdis señores vaya verdis estamos que lo tiramos voy a comerme el pepinillo que queda la producción de a gusto fíjate que podía venir ahora aquí el de restaurante de josemaría de segovia un cochinillo aquí en unos vinitos y esto entraba que daba gusto bueno vamos a seguir ya me enrollo como las persianas vamos a seguir ahí hoyo número 10 nos interesa tirar entre 100 y 180 para afrontar con garantías luego el green ahí está yo creo que 200 sería bien perfecto es buen tiro es buen tiro porque me interesa evitarme de los bankers y de las y todo perfecto un tiro muy bueno un tiro muy bueno atento a lo que os digo bueno acordaros que aquí la banderita teníamos un poco tirando al sur del green así que nos va a interesar ir fuertes no tanto me va a interesar frenar la bola ahí está vamos a bajar la bola creo que me he equivocado no no perfecto 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 muy buena además porque encima hemos subido el montículo que hay y ahora único problema vamos a tener va a ser el green que tenemos la bola nos la va a mover para para la izquierda según la tiramos ahora sobriesa tener que colocarle un poquito ahí de fuerza yo creo que iría bien al navarra 3 me queda corto me he quedado corto por una puta onza y ahí me quedo que putada macho que putada vaya ostia que pego con el vaso vamos a echar otra monita ya van ya van 80 céntimos o 100 pesetas de las antiguas hoy el número 10 con más 2 va a estar complicado en el récord creo que lo tengo aquí en un nivel en el juego el quinto récord porque no se ven porque con el récord de ayer ostias aquí me interesa tirar a 250 y luego afrontar el green un slice para allá yo creo que sería buen tiro lo que me interesa ahí se me va a quedar corta se me va a ir a rush a no es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno tenemos un buen un buen tiro lo hemos tirado bien lo tiro el tiro inicial ha sido un buen un buen tiro y ahora me interesa tirar a 100 ahí yo creo que sería buen tiro altita por favor ahí está yo creo que es buen tiro fijaros el viento que hay es buen golpe es buen golpe me va a quedar en la bajada que me va a afectar un poco el golpe pero bueno el acercamiento es bueno vamos a tener el green a nuestra contra el green a nuestra contra eh ahí está yo creo que es buen tiro es buen tiro no me digáis que no es mala suerte ya eh qué putada macho qué putada vaya dos golpes veis por esto yo prefiero al japonés porque el japonés tiene un puntito más de pat y y jolín es que se nota una barbaridad porque aunque te equivoques una barrita oye ahí te quedas no aquí de un golpe 200 yardas está la banderilla tirando al norte tenemos 5 yardas en contra muchas yardas en contra ese árbol nos va a joder mucho así que vamos a tener que pegar un pequeño hook un pequeño no bastante hook así no tanto mejor es que tengo miedo 210 210 210 nos va a bajar voy a tener que dar adelante no me ha frenado menos no me ha frenado no se ha metido en green su puta madre joder vamos a andar en par y no puedo tirar un chip porque se me pasó mucho la mango vamos a tirar a 28 yo creo que ahí iría bien yo creo que iría bien no te salgas cabrona bueno qué mal estamos tirando en green qué mal muy mal muy mal tengo peores sensaciones que con almeida y eso que con almeida y es un torneo pésimo pero oye quieres o no con almeida los errores que tuve fue de mala de un mal primer tiro bueno vaya gallo que me ha salido bueno hemos tenido par hemos salvado un poco pero estamos haciendo un mal torneo un mal torneo muy malas sensaciones la verdad es que el alemán yo tengo sentimientos encontrados con él no hay veces que es una ventaja el hecho de de tener tanta fuerza y tanta precisión pero te la juegas la potencia sin control como dijo un buen amigo mío en un vídeo no tiene no tiene no tiene no tiene hostias la que voy a pegar a este es esto es a lo que voy hay veces que está muy bien que tenga mucha fuerza pero vamos a plantarnos en buggy otra vez bueno al menos hemos salvado esos árboles salvado dándole bueno vamos a andar en buggy vamos a andar en buggy vamos a ver si podemos clavar un albatros vamos ahí 200 yardas vamos a andar al cien por cien a ver qué tal vamos a tener que dar alante de adelante altita la bola es buena yo creo que es buena baja baja perfecto vamos a andar en buggy que queréis o no no vamos a tener mucho castigo un buggy tenemos un grain encima nos va a acelerar la bola yo creo que iría bien ahí iría bien perfecta hay algunas bolas que tú ya cuando las sueltas ya ya te das cuenta va bien otro cebollazo va a pegar al cámara pero bueno que mal estamos jugando hoy chicos qué mal vamos a dar otro más ahí está muy mal con más 3 muy mal muy mal esto es complicado fijaros vamos a tener que tirar un tiro entre 150 evitando esos bankers espero que no haya viento encima hay viento 150 160 realmente yo creo que iría bien vamos a ver yo creo que es buen tiro creo que sí no no es buen tiro hostias ahora hostias ahora a ver si hacemos un buen recovery aquí va a ser muy importante hacer un buen recovery vamos a tener que tirar fuerte me la juego hay que jugársela con dos cojones un palo me voy a ir al agua y va a ser rebotado en la piedra esta es la putada esta es la putada voy a tener que tirar a los cientos de casa y frenar la bola en 200 fernando 200 fernando frenando 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 no aceleres cabrona nos vamos a plantar en buggy otra vez todo buggy se y esperar esperar que me temo lo peor bueno es buena que celebremos un buggy no me gusta un pelo pero bueno bueno chicos no os he dicho nada lo voy a comentar porque ya que estamos aquí os lo voy a comentar he decidido cancelar la serie de ni no kuni debido en primer lugar a que bueno a mí el juego la verdad es que está bien a nivel de gráficos pero ya se me estaba haciendo un poco pesado un poco pesado y eso que llevamos muy poquito llevamos cuánto llevamos cuatro capítulos una cosa así no sé ya digo que me cansaba mucho el juego es un juego de rol lo veía excesivamente largo para hacer una serie y he decidido cancelar la serie y en su lugar vamos a vamos a hacer otra tengo intención de que sea heavy rain vale una serie un juego que a mí me ha gustado mucho siempre y del cual pues bueno se pueden sacar buenas buenas cosas no yo creo que el cambio va a ir a mejor yo creo que vamos a disfrutar todos con la experiencia y bueno mientras lo pasemos bien pues no hay ningún problema pero vamos ya digo el el resto del planning no va a cambiar vale todo va a seguir igual no tengo intención alguna de cancelar más cosas esto se va a quedar ya así hasta el final y si ya siento algo es que os tenga así no pero bueno hay veces que las cosas pasan ni y bueno estas cancelaciones se tienen que hacer porque oye yo sé que hace los vídeos hay veces que me gusta el juego o no sí que es cierto que te siento mucho porque sé que hay un chico que me ha comentado en un vídeo diciendo que ya desea el lunes del terror bueno hemos hecho verde ya todo esto esto va acorde al terror y no os preocupéis que el siguiente lunes sí que va a ver lo del juego del terror el día del terror iba a ser con el remake de resident evil el de gamecube bueno voy a jugar con la versión de wii que salió y bueno os vais a pasar un momento muy bueno yo ya dije que no tanto pero bueno son cosas que pasas no como sólo decir con un amigo mío en vez de cilgajes los gases del oficio bien bien frenado bien frenado su puta más otro golpe muy malo pero bueno hemos hecho verde en anterior hemos salvado un poco los muebles a ver si ahora podemos hacer un pequeño chip no me voy a quedarme corto bueno o no así joder qué putada eh y nada como decía voy a ver si este domingo puedo hacer un vídeo de los juegos rarunos estos lo voy a tener complicado porque viene la familia a casa y bueno no sé si voy a tener mucho tiempo y por lo demás pues ya digo el planning va a ser igual el mismo vale no va a haber ningún problema joder joder ya van dos de estas eh hemos podido estar de un par a un doble bogey y bueno y como ya digo la próxima semana se va a poner ya todo en orden no os preocupéis vais a tener vídeo diario y lo de esta semana es pues ya digo yo he tenido he tenido no tengo examen de hecho lo tengo mañana y pasado claro me tengo que dedicar un poco de tiempo a eso pero bueno yo ya por una cosa por otra ya me veo bien ya me veo preparado para el examen y yo ya puedo subir vídeo ya digo bueno vamos a tirar aquí estamos haciendo el torneo muy malo vamos a ver si podemos salvar este yo que estoy hablando con vosotros yo me estoy dando cuenta de cómo son los hoyos eh pues por ejemplo en esto nos interesaba tirar a 200 por aquí intentando evitar el bunker que lo he evitado de mala manera pero bueno la verdad es que vamos a afrontar un buen golpe ahora me interesa tirarla abierto por el agua aunque bueno ahí no iría el agua pero para mí me va a frenar y la tengo que dar abajo ahí está yo creo que es buena altita por favor abajo estoy dando es buena es buena es buena no te vayas tan lejos que estoy dando abajo hoy no me hace caso nada esto eh hoy es una pesadilla bueno al menos ahí vamos a tirar un buen acercamiento bueno es buen tiro es buen tiro y nada lo demás nada espero que con el mundial que ahora ahora en en una semana o cosa así empieza el mundial espero que con el mundial a lo mejor os hago un día algún especial y hago un día pues no sé una sesión clasificatoria para el mundial y bueno al menos os meto un poco en el ambiente ¿no? bueno nos queda un golpe un golpe uno yo ya para terminar y vamos a tener muy mala puntuación no tanta como la del brasileño pero por ahí por ahí vamos a andar ¿no? bueno el tiro este va a ser yo creo que sencillito vamos a tener que pegar una buena hostia de inicio lavarnos ahí entre los entre el segundo y el tercer bunker vale yo creo que ahí sería un buen tiro pero vamos a arriesgar un poquito más uff que miedo me da este golpe no pero es buena no te caigas no te caigas no se cayó perfecto vamos a poder intentar incluso ir a Eagle vamos a ir a Eagle con dos cojones y un palo chicos intentando evitar ese árbol ahí iría bien yo creo que es buena yo creo que es buena es buena ah se va afuera si entraba en green teníamos opción a Eagle eagles dos golpes por debajo lo cual sería un buen broche final para esto pero ha habido buena suerte pero mira donde nos hemos situado ahí queda eso al menos vamos a poner un buen broche final a esto ahí está con un verde y nada y nada mala puntuación a nivel global ha sido un torneo bastante flojito pero bueno nos hemos divertido hemos pasado un rato agradable hemos conocido a un golfista más hoy al alemán y bueno no voy a hacer puntuación máxima pero bueno ahí está ahí ya queda así que nada chicos mira aquí lo tenéis el pobre ya nos están picando para el torneo que nos queda que creo que era en Japón Japón es un trofeo sencillito vamos sencillito de hecho mira los récords los tengo yo en Japón en Fujiyama pero nada bueno chicos con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 mañana no vais a tener vídeo seguramente tengáis ya el lunes el siguiente pero bueno no puedo asegurar nada y nada ya como mañana no os veré porque mañana no habrá vídeo del arcade pues nada intentar pasarlo muy bien este fin de semana ser muy felices yo voy a seguir aquí con el zumo de tomate a ver si me cojo una melopea para ir más tranquilo al examen y nada ser muy felices ya digo y hasta pronto